Sobre el operativo este llamado Rápido y Furioso, que consistió en introducir armas a México con sensores supuestamente para saber a dónde iban a parar esas armas y actuar en contra de esos delincuentes. Y yo le pedí que dijera si sabía si era un acuerdo entre gobiernos o no sabía él sobre este tema. Y contestó ayer. Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. Durante la administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. Después de mucha insistencia, el gobierno de Estados Unidos ofreció tomar acciones para frenar el tráfico de armas. Entre ellas, la Procuraduría de aquel país buscó recolectar y generar evidencia judicializable para detectar, detener y llevar a juicio a los traficantes de armas. En otro tuit, es en este marco que, según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables. Sin embargo, la situación salió de control de las autoridades estadounidenses. La llamada operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto, cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia. En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presenciales. Bueno, sí se dio el hecho, se dio a conocer, como él lo menciona. Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo de que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía. Bien, pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Siguiendo esta instrucción lo que haríamos es elaborar una nota diplomática que presentaríamos hoy mismo al gobierno de los Estados Unidos para que se comparta al gobierno de México y por supuesto a la opinión pública en nuestro país el conjunto de las averiguaciones e investigaciones que en su tiempo se realizaron respecto a este operativo para que podamos someterlo a análisis y se pueda informar tanto a las instancias legales en México como a la opinión pública.